Vamos a disfrutarlo, tiene con más sabor los Radiante de este maravill Pa' que lo baile, Santo Domingo y el cuadro entero con Radiante Pa' que rico, pa' que rico Que bonito Te pido que me mires un poquito más Y al final me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Esa alegría Y esa alegría en esta tarde se vive Claro que sí, celebrando por acá Vamos a bailarlo, a más rápido Un, dos, un, dos Viene, se lleva chino, ah No se lo lleve Traacciones Yo pediste nada, te entregue mi amor Y ahora que te vas ya, si ando habrá récord Cuidado mi amor No tengo miedo Tendré que llorar Como me hiciste ayer Yo no sé qué hacer Con el salgador Que me has dejado tú al parque Sé que sufriré Ay, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá récord Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando las vidas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando las vidas en el corazón Mambo, su, cintura, dale cintura Dale cintura, dale cintura Por siempre, para siempre Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando las vidas en el corazón Oye, mami Oye, mami De a mí te olvidarás Pero de lo que hicimos Eso nunca Sin pedirte nada Te entrega mi amor Y ahora que te marchas Ya no habrá rencor Cuidas con mi amor Te tengo que perder Te tendrás que llorar Como lo hiciste ayer Yo no sé qué hacer Con ese dolor Que me has dejado tú al parque Sé que sufriré Ay, sé que lloraré Pero en mi pecho ya no habrá rencor Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando las vidas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando las vidas en el corazón Mambo Cintura, mami Cintura Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando las vidas en el corazón Juegas con mi amor, oh cariño y fiel Lavando las vidas en el corazón Y seguimos de fiesta ¿Dónde están los divertidos que levantan las manecas? ¿Dónde están los hombres que mandan? ¿Hay hombres que mandan o no hay hombres que mandan? Que levanten la mano ¿Dónde están las mujeres que mandan? A lavar la ropa a otro lado ¿¡I 누구 conocer que mandan? A lavar la ropa a uno de los hombres que mandan m